...el equipo de Liga de Quito. Vamos a iniciar con las primeras preguntas. Cristian Carrasco, por favor, de Radio Calavana. Buen día. El saludo para usted, Luigi, para Damián y para todos los que están presentes en esta conferencia de prensa. Damián, ¿cuánto sirvió esa victoria emotiva que tuvieron ante el conjunto de Lorenze para ganar confianza, para ir encontrando ese funcionamiento y demostrar el fútbol que quiere imponer el profesor Jorge Célico? Y se vio buena camaradería en la celebración, ahí después de tantas cosas que tal vez se han dicho de las relaciones con usted y el profesor. ¿De cuánto sirve esta victoria, Damián? Siempre ganar es importante porque te da la posibilidad de trabajar un poco más tranquilo en la semana, de generar confianza no solo en lo individual, sino en lo grupal. Haber ido a una cancha es muy difícil porque la verdad que el campo de juego está demasiado malo. La pelota pica para cualquier lado, es muy dura la cancha y se hace muy difícil jugar. Entonces, quizás en ese sentido beneficia al que intenta, digamos, defenderse o proponer un partido de fuerza. Y bueno, el primer tiempo nos costó bastante. No hemos hecho un buen primer tiempo, pero creo que después hemos ajustado algunas cosas con el cuerpo técnico en el entretiempo y se vio otro Barcelona, otra disposición dentro del campo porque la actitud siempre fue buena más allá de jugar bien o mal. Y terminamos sacando un partido adelante muy complicado donde muchos equipos fueron a ese estadio y no pudieron sumar. Entonces, creo que en línea general el triunfo es muy importante. Gracias. Siguiente pregunta. Joffrey Tomalaya, Radio Bancabílica, por favor. Joffrey. Hola, buenos días, Damián. Buenos días. Tengo un par de inquietudes. ¿Cómo te sentiste cuando saltaste a la cancha y nuevamente jugaste de titular y luego después tuviste que abandonar por el cambio y la gente te aplaudió viendo que esa casa estaba llena y todos hinchas del equipo del Barcelona? Y la otra inquietud cortita, Damián, si me permite, por favor. ¿Te ves cerquita de la final o te ves tan cerca de ganar la fase 2? No, obviamente cuando uno tiene la oportunidad de jugar es feliz porque es lo que uno siempre soñó de chico y bueno, poder estar dentro de una cancha es lo que a mí me gusta, lo que me pone contento, pero siempre mantuve la calma, siempre intenté sumar del lado que me toca, más allá de todas las cosas que se han dicho y se han inventado. Siempre sumé, siempre estuve a disposición de mi equipo, del cuerpo técnico hasta los jugadores, siempre intentando aportar desde el lado que me tocaba y bueno, el otro día me tocó titular. Si bien, como le dije antes, es una cancha muy difícil para jugar, creo que la gente reconoce el esfuerzo, reconoce la gratitud que yo tengo con el equipo y no me dejo llevar por lo que pueda pasar afuera, simplemente guiarme por lo que se manifestó la gente ese día, el cariño que tienen conmigo, que es el mismo que yo tengo con ellos, entonces estoy tranquilo, estoy disfrutando mucho, sé que por ahí es una de las últimas etapas en el club y lo quiero disfrutar, quiero pasarla bien, más allá de que me toque o no jugar, quiero dejar mi nombre bien en alto, el respeto ante todo. Yo creo que he tenido errores dentro de la cancha, como todo el mundo, pero siempre me he manejado con respeto con todo el mundo y eso es lo que pretendo, nada más. Después, lo que puedan llegar a escribir o decir no me afecta, no le busquen mucha vuelta, no traten de desentabilizar porque a mí no me molesta, no me incomoda, sé lo que hago, sé lo que tengo al lado, me apoyo a mi familia, a mis amigos y es muy difícil lo que puedan inventar porque no, al fin y al cabo, a la corta o a la larga, la verdad siempre sale a flote y eso es lo que me deja tranquilo. Y después, no sé cuál era la otra ya de tanto que hablé, no me acuerdo. ¿Te ves tan cerca de la final? No, nosotros intentaremos, mientras tengamos chance, intentaremos pelear la segunda etapa para evitarla, obviamente, a veces uno no depende de sí mismo hoy en día por estar abajo, partidos como el de ayer que le dan la posibilidad independiente de sumar dos puntos cuando ya estaba prácticamente terminado el partido, entonces pasan muchas cosas en el fútbol ecuatoriano que te pueden dar la posibilidad de volver a pelear, de volver a estar ahí arriba y nosotros intentaremos hasta el final, después, si nos toca jugar la final, intentaremos ganarla como lo hemos hecho en el 2020 y bueno, Dios quiera que de una u otra manera podamos ser campeones.